Ana, ¿si el reinventarse duele? Sí, no es fácil porque aprendes de las situaciones complicadas, pero no cambiaría ni un solo segundo ni un minuto de todo lo que he vivido en mi vida, porque eso me ha hecho ser la mujer que soy hoy. Y la verdad me siento bastante contenta conmigo. Creo que han sido experiencias, asignaturas interesantes que me han fortalecido y que de verdad no tengo miedo a nada, a nada. Dicen que lo que no mata fortalece. Sí, totalmente de acuerdo. Es verdad. Sí, me siento mucho más segura ahora. Además, hay cosas que ya no me causan tanto dolor, quizás. Lo veo como que fluyo más fácilmente. Y eso además me ha ayudado a profundizar más en mí como ser humano, a buscar, a cuestionar y a descubrir sobremanera ese despertar, por ejemplo, de la conciencia, de mi espíritu. Que si yo no hubiera tenido estos maestros en mi camino, probablemente no hubiera llegado a ese punto. Entonces lo único que puedo estar es agradecida. Oye, ya la luz del tiempo y la distancia, ¿todo ha valido el tiempo, la experiencia y la pena? Pero digo, algunas penas no todo es alegría ni todo es un viaje por Walt Disney, ¿verdad? No, creo que no. ¿Todo ha valido? Todo ha valido la pena, sí. No cambiaría absolutamente nada. Qué maravilla. Oye, y Arjona, ahora sí, cuéntame ese encuentro con Ricardo Arjona. Mira, cuando firmo con Melody, yo me acuerdo que inclusive yo firme el contrato... Melody de la compañía de discos, perdón, de Televisa. De Televisa, sí. Yo recuerdo que inclusive firme el contrato sin leerlo, Gustavo. Yo era una cría... Qué grave error. Yo era una cría que... Confiaba en mí, confiaba en la gente, pero confiaba en mí. Este sentimiento que yo tengo de que nada ni nadie me puede detener... Muy bien. Que roza o rozaba, ya no tanto, ya estoy un poco más preparada, pero la ignorancia que es muy atrevida, ¿no? Pero era por este sentimiento que es, no importa lo que yo firme, ¿no? Yo sé lo que va a ser de mi vida, ¿no? Recuerdo que el director de la compañía decía, oye, ¿estás firmando sin leer? ¿Ruby? Sí, Marco Antonio Rubí. Saludos. Sí. Y dice, tú sabes que por eso podrías cancelar después cuando quisieras el... Si lo demuestras. Digo, bueno, no lo sé, pero no estoy firmando con ese objetivo, ¿no? Entonces firmo con Melody y no sé, pero fíjate, curiosamente coincide con que conozco a Fernando y les digo, me caso. ¿El papá de tu hijo? Sí. Y Fernando no tenía nada que ver ni con la discográfica ni nada. O sea, ya Fernando lo conocía en la zona rosa de coche a coche. Entonces ellos, cuando yo les explico esta historia dicen, ¿cómo? O sea, ¿no? Como que había muchos a la fila y cómo te fuiste con un tío que conociste de coche a coche, ¿no? O sea, ¿tenías muchos pretendientes? Sí. Estaban ahí de forma muy respetuosa, ¿eh? Yo nunca tuve ninguna situación complicada ni nada. A pesar de que yo venía sola, el europeo, lo que tú quieres, no sé, yo algo tenía que a mí nunca me ha faltado el respeto a nadie. ¿Nunca te han acosado? No. No. Si lo han hecho ha sido de forma muy respetuosa. Si te han acosado ni cuenta, te has dado. Sí, o sea, muy caballerosamente, ¿no? Ajá. Sí, entonces para mí eso no es acoso. Eso es tratar de conquistarte. ¿No? Son dos cosas distintas. Y entonces como que yo siento, Gustavo, que no les gustó. Esto no les gustó, que yo me casara así, de esa manera. Y fue así. O sea, yo me casé y me dieron la carta de libertad al poco tiempo. O sea, no les gustó a los menores. No les gustó. Aparte, en aquella época, acuérdate que te querían como más libre, ¿no? Claro. Que el artista no se casara, que dijera que estaba soltero. ¿Qué época tan tonta es eso, no? Que porque la gente tiene que tener la fantasía de que pueden tener una relación contigo, tanto hombres como mujeres. Sí, hoy es un absurdo. En aquella época era algo serio, ¿no? Claro. Pero como yo siempre fui por la libre, pues no, yo siento que no les gustó mucho. Entonces, bueno, me recuerdo estar sentada en la oficina con Marco Antonio Rubí. Me dice, Ana, ¿sabes qué? Es que yo no tengo claro. Digo, ¿cómo? Digo, no. Y sí recuerdo de haber varias fotos en su despacho y decirle, mira, ¿ves todas esas fotos que tú tienes ahí? Digo, yo tengo algo que otros no tienen. Y si tú no lo sabes ver y si tú no lo tienes claro, es a mí a la que no me interesa seguir trabajando con esta compañía, ¿no? O sea, que se quedó así. Porque a mí me ofendió. Me ofendió que no se estaba midiendo mi talento. Claro. Sí, de tu estado civil. Yo dije, ¿qué onda, no? O sea, digo, bueno, si vamos a esas, a la que no me interesa es a mí estar con gente que tenga esa mentalidad trabajando así, ¿no? Pero bueno, qué bueno que te dio una carta de retiro y que fue rápido esto, ¿no? Tardaron un año en dármela. Ok. Y... Bueno, al hospital ese fue un 40, ¿eh? Joder, de verdad. Y recuerdo además, tan desagradable, porque me dijeron, Ana, ya te vamos a dar tu carta de libertad, tráete un pastel para festejar. Yo recuerdo eso y dije, qué poca madre, ¿no? O sea, y fui... ¿Quién estaba? ¿Estaba Marco Antonio Rubí? Marco Antonio Rubí, José Luis Villarreal. Villarreal, claro. Alejandro Aguirre, que bueno, era, con Alejandro le quiero mucho. Y era un... Muy compadre de Alex Aguirre. Sí, 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 sí. Pero fue precisamente José Luis Villarreal que me dijo, oye, pues ya está, después de un año de estar solicitando la carta de libertad, pues ya la tenemos, tráete un pastel. Y yo en aquella época que estaba, apenas tenía para llegar a la compañía de discos, llegué sin el pastel. Claro. Y casi no me dan la carta de libertad. Por la falta del pastel. Por Dios. Y el pastel no lo traje. Uy, pues igual no hay carta. Digo, no me digas. No fue... Entonces, pero mira, fue bueno, de ahí pasaron cuatro años. Yo dije, bueno, pues vamos a ver si en otra compañía me firman, en fin. Inclusive estuve intentando hacer jingles de publicidad aquí en México. ¿Y no? No, fíjate que ofrecía mi trabajo gratis para que me conocieran y ni eso. Yo decía, ¿qué onda? Y cuando en España yo estaba súper de moda. Claro. Era de las número uno allá, ¿no? En ese trabajo. Hasta que un día decidimos grabar un disco, nosotros. Fernando y yo, dijo, Fernando, dijo, Ana, vamos a grabar un disco y mejor ya presentamos el trabajo terminado en las compañías de discos, ¿no? Grabamos el disco y él fue a presentarlo a Sony. Y entonces, este, presenta, deja todos los datos, ¿no? Y al poco tiempo recibimos una llamada y me dice, Fernando, oye, ¿ha llamado Ricardo Arjona? Digo, ¿y a mí para qué me quiere? Yo, te juro, pensé, pues igual quiere que le haga coros. Claro. ¿No? Igual quiere que trabaje con él para hacer el coros o algo así. No sé que vayamos a su oficina. Bueno, pues vamos a su oficina. Entonces, vamos a la oficina de Ricardo. Recuerdo, abrió un hombre altísimo. El animal nocturno. No, 95. Sí, no, que le pega los dos metas. Sí, Ana. Y yo, pues Ricardo, porque yo nada más le conocía pues de la radio y de haberle visto en televisión, pero nada más, ¿no? Y entonces me dijo, pasa. Nos sentamos y me dice, a ver, ¿qué estás haciendo? Y le dije, bueno, pues yo grabé este disco así en España y lo estoy queriendo colocar y tal. Ok, a ver, déjame escucharlo. Lo escucha y hace así, coge el disco y hace así. Y lo tira a la papelera. ¿El disco? Sí, o sea, es, a ver, sí. El trabajo que yo hice, lo escucha y dice, esto, esto no es Ana. Y hace así. Digo, bueno, explícame qué es. Y entonces me dice, te lo voy a decir una vez y no te lo vuelvo a decir nunca. Dice, llevo cuatro años buscándote. Hace cuatro años yo vi en un programa de televisión, siempre en domingo, a una joven cantar una canción, La vida pasa factura, con una propuesta diferente. Estaba junto con Miguel Luna, que es el compositor del Casi Perfecto y que eran muy, son muy amigos. Y entonces ellos dijeron, vamos a producir a esa chava. Algún día, algún día yo voy a producir a esa chica. Y te estuve buscando cuatro años. Pregunté a fulanito, me enganito la casa de discos, no sé qué. Ninguno me supo decir nada de ti. Digo, qué raro, tenían mis datos, ¿no? Claro. Dice, hasta que estuve en una comida con la gente de la compañía de discos de Sony y ahí me preguntaron, oye, ¿y tú cuándo vas a producir a alguien? Ricardo, estás en un punto donde sería muy interesante que produjeras a alguien. Y él dijo, pues yo si produzco algún día a alguien, es a una chavala que se llama Ana, porque yo nada más venía con el nombre de Ana. Ok. Es española y no sé más de ella. Y entonces el AR, que estaba ahí con él, le dijo, acaba de venir. ¿Qué es el AR? El AR es el artista, el... El director artístico. El director artístico, ¿no? Dice, acaba de pasar por acá y nos ha dejado sus datos. Yo tengo sus datos de ella. ¿Cómo? Fíjate. Fíjate, ¿no? Y entonces así es como, dice, y así es como di contigo. ¿Y qué hiciste con Arjona? Y entonces me dijo, bueno, ¿cuál es tu idea? Me dice, yo recuerdo, me dijo, tú eres Ricardo Arjona y mujer. Tú eres la voz de las mujeres. Digo, sí. Me identifico con eso y mi trabajo es, me salgo un poco de las típicas canciones de amor y siempre estoy pensando en ese punto, ¿no? Y dice, déjame producirte, déjame buscarte más, déjame así, 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 así. Y digo, ok, vale. Tú crees en mí, yo creo en ti. Y efectivamente el disco no lo saqué de la papelera, ¿no? Ahí se quedó. Y ahí es donde viene pues todo el trancazo de mi carrera. Ese fue uno de los grandes minutos que cambió mi destino. Ricardo Arjona. Ricardo Arjona como padrino, sí. Qué maravilla. ¿Y qué grabaste? Ahí fue El Casi Perfecto. El Casi Perfecto. Me prometo a mí misma de mi querido Armando Manzanero. Pues ya veo. Déjame hacer una pequeña pausa comercial.